En el mes de marzo del año 2014, más de 30 organizaciones de todo el país se reunieron en Resistencia Chaco para realizar el cuarto encuentro del llamamiento 17 de agosto. Voces en Resistencia estuvo cubriendo todo el encuentro y sus protagonistas nos cuentan cómo se desarrolló esta actividad. Es un encuentro donde nos estamos convocando todos los luchadores del país, o gran parte por lo menos. La herramienta política que se ha empezado a construir es embrionaria todavía y es algo que empezamos a debatir hoy en este cuarto encuentro que realizamos. Se está funcionando en asambleas del debate con un documento base que tiene tres ejes, que plantea la crisis nacional, la herramienta política a construir y la salida que vemos en este sentido en estos próximos años del país. De que lo único que vamos a lograr una unidad de lucha que avance hacia la defensa de nuestros intereses en un principio, ya sea, la liberación de los explotados, los primidos, va a ser la clase trabajadora, tanto ocupada como desocupada. O sea, a lo largo y ancho del país se da un montón de luchas económicas, ambientalistas, por salario, por el agua, por la tierra, por distintas reivindicaciones que son justas. Pero la tarea de llamamiento tiene que ser saltar a una propuesta política, que sea capaz de unir toda esa bronca y descontento que es ilícito para la lucha que los compañeros salen en todo el país y organizarlo. Y una de las formas de organizarlo es el método que tiene nuestra clase, no el parlamento burgués, que es el método que tiene para dominarnos los poderosos, sino el método de asamblear. Para gestionar en la nueva sociedad necesitamos gestionar nuevas organizaciones y desde otro formato y desde otro punto de vista de conducción, porque si no te compran a dirigentes, les resulta muy fácil comprar con dirigentes. Compartiendo un congreso muy importante de trabajadores de todos los rubros. Tenemos albañiles, metalúrgicos, docentes, empleados públicos, desocupados que también son trabajadores. Nos gusta reunirnos para que nosotros digamos nuestras necesidades, otro movimiento también diga sus necesidades. Y nosotros como llamamiento proponemos la decisión a través de asambleas, a través de la democracia directa, donde cada uno pueda dar su opinión sobre los temas. Se propone otro sistema, un sistema social, digamos, donde los protagonistas, digamos, que somos los que producimos, lo que llevamos adelante el país, somos los que gocemos, digamos, de lo que producimos. Donde, como planteaba la compañera, no dañemos la naturaleza, que la sepamos utilizar en su justa medida. Desde la universidad, quizá tenemos una consigna que es en las aulas y en las calles. Por lo tanto, nosotros no solamente intentamos dar un debate académico y un debate dentro de la universidad, sino también entendemos que el cambio va a ser a nivel de la sociedad en su conjunto. Entendemos el llamamiento como una propuesta hacia lo que es el pueblo, que consta de un programa, un programa político, donde ahí se queda un poco plasmada los problemas que hoy tenemos como pueblo. Y hoy entendemos que desde nuestro lugar tenemos que abonar la unidad de las distintas luchas que se desprenden a lo largo del país. Creo que puede ser una fuerza política, no dentro de lo que es los partidos, sino una fuerza política que la balanza venga para nuestro lado en la distribución de la riqueza. Y también plantear que no queremos vivir más como estamos. El debate fue muy profundo sobre la cuestión electoral y donde consideramos agotado el plano de la representatividad que da este sistema. Demasiado restringido, totalmente antidemocrático, anti-plural y por lo tanto en ese momento ya consideramos que las elecciones pasan y los problemas quedan. Nosotros creemos que el llamamiento es la nueva instancia a construir por fuera de la institucionalidad de UGESA concretamente. Después de una jornada asamblearia, la actividad dio un cierre con la movilización realizada al Centro de Resistencia en la provincia del Chaco.